hola 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 hemos vuelto con mundito bolivén en el cuarto episodio de nuestra primera serie en modo supervivencia en equipo guau que le ha pedido a cocinar los filetes ¿quién? a un pueblo mira que hay un creeper ahí afuera te está esperando no vale yo hoy me encarguemos primero del creeper no, yo no estoy preparado no, no, yo lo he hecho ¿qué ha pasado? es que hoy ¿qué ha pasado? es que hoy hay muchos ¿pero qué? ¿explotó otro atrás? si, es que hoy hay muchos creepers y te lo digo de verdad he visto la cam por eso no me has avisado, si lo has visto no me has dicho cuidado he estado viendo que has estado luchando con el creeper pero como el creeper era invisible ¿de verdad? bueno, ya lo veré es que es una palabra que no lo he visto porque la araña está encima de la tienda vale creo que ya tengo todas las cosas a ver no tenía botas ni nada así botas de cuero sí yo te las regalo bueno, te las regalo el que el que estaba ahí en la tienda vale eh, han crecido ya los árboles bueno, tenemos eso es lo que iba a dar me iba a ir para allá a buscar madera pero bueno voy a ir, ¿vale? a buscar madera vale yo voy a conseguir unos árbolitos más tenemos ahí y voy a traer árboles también a plantar yo estoy me voy me voy chao adiós que ¿que? que ¿que? ¿ ¿que había? ¿que había? ¿que estaba aqui?? ¿que era eso? hay que ayudar a Medul hub michael Yo me iría a buscar más hielo o a buscar unos loritos Creo que hay un oro por aquí, o no siquiera hay Pero creo que hay un oro por aquí, porque el natural no lo conozco Los loros nacen en la jungla, en la jungla cerca ¿Y cómo puedo subir ahí? Yo haría una casa ahí Y todavía no ha desaparecido esto Mientras no quites la madera no se desaparece Ah, pues podrías en la casa en el cielo Me quedaría bien, ¿eh? Sí, porque cuesta mucho Bueno, para el día domingo Muy bien ¿Qué es lo que se siente? Estoy... Ahí no, iba a enamorar a los perros ¿Cuántos tienes ya? Pues tengo muchos ¿No sabes cuántos perros tienes? No Es que tengo, es que tengo bastantes Deberías hacerle su casa y le pones el oro a cada casa Casi sabes quién es quién No me digas, se están haciendo muchos Vale, se ve Vale, necesito No, tengo piedra, necesito piedra Se me dañó el achita A ver, hay piedra por aquí Ahí Vale Pues que tengo bastantes perros Pues dejo unos cuantos en casa Pues es mejor para que me ayuden Y así matan a los enemigos más rápidos Que si tengo menos Porque si hay muchos perros Se los matan de tres golpes Y ya De tres moldes cositas Vale Tengo bastantes piedras Yo me iré ahí Porque no sé qué habrá ¿Por aquí qué hay? Aquí no hay nada Espero que no me explote un poquito Uy, esta es una piedra Bueno Y para que no se me jera No, lo malo es que no tengo piedras Bueno, no he tenido otra caja Ya Que volea era ovejita Pecatas, pecatas A ver Yo necesitaba un hacha Hay una magia ahí A ver A ver Tengo mi hacha No hay caja A ver A ver Se caen tus perros No pasa nada Si luego Si luego Si luego Los ponen a mora Y se recuperan Ay no ¿Qué se caen? Quiero El perro Por favor ¿Qué iba a ser? Ah, a buscar Yerle Pero es que no sé dónde hay Porque ya hay las cuevas Y Ok, por acá Voy a desprobar un poco Tengo Madera Que era lo que quería O lo que falta de hierro Para completarlo Mira ahí A ver si aquí encuentro En serio Porque Ay no Es que me mataron Un creeper Por eso No llevo nada ¿Qué es lo que? Dame tinta Si te doy una caña de pescar Y vas a ver Que la caña de la tinta Sin necesidad De eliminarlo Yo es que no tengo nada Pero soy una venida hoy ¿No quieres tinta? No Nada Que sepa que con la tinta Se puede pintar de color negro A los pelos Pintarle los collares Pintarle a Wolfie Que fue el primero Pintarle de rojo Pero mira cuántos Cuántos hay El tradicional a Wolfie Y después los demás Verde, negro Es que yo no sé Es que yo no sé Quién es Wolfie El más viejo Pero sí Es Wolfie Oye Espero que no haya Porque sabes Que aparecen guardianes Yo sin querer Me he metido Para que se me ancha No me digas ¿De dónde he conseguido Una piedra? ¿Qué? ¿En serio? ¿Cuántos pulpos hay Allá? Viejo, bien Viejo Que no hundo Vale Bien ¿Estás consiguiendo hierro? Yo estoy Yo estoy Consiguiendo tinta No tenía ni idea De qué hay Tinta Porque no había Hierros en las cuevas Aquí tengo Un poco más Aquí Mira, hoy estoy Con suerte Bueno Tremenda suerte Con el PC No tuviese suerte Yo ya te la hice Porque no tengo Nada Ni un pico Bueno, solo un pico Nada, nada No, solo espada Y un pico Y... No No sé por qué El keeper Me lo quitó Ah, mira Y no sé Y no sé por qué Un zombie petrino Me dio Un lincote de hierro Que era muy bueno Mira Mira Cuánto hierro tengo Creo que es porque es una cueva muy grande Y más hierro En serio Es que como Hay muchos Y... Vale Las tinta Tinta Vale su casita Pero tengo que hacer una casa grande Pero... Es que no... Es que hasta que... Hasta que... Uy, la bruja La bruja La bruja La bruja La bruja Está a mí Ojo, en serio Porque... Tendré que... Tendré que... Tendré que dejar un poco de cosas Que me traje casi todo Tendré que empezar una... Tendré que empezar otra vez No me atrevo Uy, mira Yo tendré que empezar otra vez Tendré que hacer una bruja ¿Por qué? Porque no tengo mamá Mira, además Y le des Te voy a luchar con la bruja Y le des Vale Uy, no, 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 no Yo puedo hacer una casa Porque tengo 60 cortes de adoquín Y... Tengo adoquín, mucho adoquín Me parece un edificio ¿Cómo puedo hacer? Continuamos, continuamos Mami Sí, porque te vas No, míralo Lo bueno es que no... Es que estoy en casa Madera, madera, madera Madera Me parece que duerme De jabón Pero he cogido Ya está Estoy listo para... Estoy listo Estoy listo No te lo he hecho en la noche ¿Qué pasa si no he hecho? Lo siento, me tengo que ir Yo me voy a la cueva Donde había las cuatro cuevas Me tengo que ir ¿Quieres ir a la cueva Donde tenían cuatro cuevas? Espérate que estoy en una Así que voy a andar con cuidado Yo estoy pensando Donde estás Voy a salir ahora A ver la salida Donde queda Por aquí Perdido la salida Por aquí Ese es el zombie Ya lo ves Ah, ese es el... Ese es el zombie Es el zombie Es el que El que no se puede matar Todo el día Porque es un zombie Moreno Y por el día No se quema Así que... Yo estoy buscando Un enemigo Porque hay una casa Ahí No sé Hay más No hay más Hay un conejito ¡Mátalos! Por el conejo ¿Qué es que dan comida? No sé ¿Se dan comida? Sí, porque no tengo... Solo tengo ocho filetes Y nada más ¿Ocho? ¿Qué poco? ¿Qué poco filete? Me llevo el tabú que necesito mucho ¿Dónde estás? Me llevo el tabú que necesito mucho Mira el barco que te pude Sí, si quieres Yo me voy a las aventuras Ya voy yo para casa Yo estoy a las aventuras Antes no sé qué lugares ¿En los pañales? Yo... Yo me iré ahí Cuidado ¿Qué? Si tengo a todos mis perios Y los que han nacido Igual te hayas Tener cuidado Los creepers sobre todo ¿Ha visto lo que me pasó a mí? Sí, según los creepers ¿A por qué? ¿Por qué te irías con un creeper? Cuidado Que hay un enderman ahí No pasa nada No pasa nada Muerto uno Pero... Pero puedo... Pero puede nacer otro Aquí no hay hierro Cero hierro A ver... No, este ya nace Aquí no hay hierro No hay nada, nada A ver, ahora sí me voy No tengo ni para matar al sendero Voy a marcar mi cueva En serio Voy a tener que matar animales No tengo ni idea ¿Dónde queda la casa? No viene sin pensar Sin pensar en el video Estoy en el desierto Está cerca del desierto Pero no creo que sea por aquí ¿Pero dónde te has ido? Me he perdido A ver, si me ves en el mapa ¿Tienes el mapa? No, pero no sé dónde estás No sé, pero no es cierto Sí, pero sé dónde estás ¿Por qué se siente? ¿Por qué? ¿Por qué estás? A ver, espérate Yo crucé por la... Por esto Pero no nos queda de duro No quiero sorpresas Así que ven Si quieres ir acá Vendo Me he perdido No, no, no No, no, no No, no, no Necesito comida Comida Comida, comida Me viene sin comida Me viene sin comida ¿Por qué estás? ¿Pero voy a tirar huevos a alguien? Estoy de huevos A ver ¿A qué le puedo tirar huevos? No sé Si te vuelvo a la casa Ya la hermana no está Pero si no tengo ni idea De dónde estás ¿Por qué te has ido muy lejos? Oye, oye, oye Yo creo que está atrás de aquí del bosque Ya estoy de ahí Por aquí Ya estaba lejos, ¿eh? Yo estoy cerca de casa ¿Yo? Me fui, me fui Me fui ¿Por qué te estoy viendo? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿No más que? ¿Aquí no había un esqueleto? ¿Adañas? ¿Por qué? ¿Adañas? ¿A la casa ahora? No, 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 no No, no, no No, no, no 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 Antes Era aquí Jaro Vale Ahora es Jaro Quiero No 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 hay nada, no hay chuletas, se han hecho las chuletas, bajaban los perros. Los hermosos. Macha, pico, periño, anamalas. Salmosito, comida. Ah, mira, tengo que darle unas chuletas para las cobijitas. Pescador delicioso. ¿Y qué hay abajo? Ah, comida. Pescador delicioso. Ah, es que me comió un pescado igual. A ver, ovejitas. Que hay un creeper abajo del árbol, por las patas. Cuidado. Bueno, está igual para el árbol. Oye, oye, ¿con quién te estás metiendo? Oye, está bien amarga. Eh, creeper. Creeper. Por estar con el creeper. Porque no hay que dar. Pero flechas. Vale, es un gallo de hit. ¿Se puede agarrar, eh? Las luchitas que hacen. No te ves paquita. Paz, pobre vaquita. Esa es la vaquita. ¿Y yo voy a ir a esa cueva? No, estoy buscando esqueletos. Ah, es que ya no hay porque ha manejido. Ninguno. Por los árboles. Esqueletos. Me dejó que damos. ¿Qué dice? Esqueletos. Esqueleto. Esqueleto, esqueleto. Se está consiguiendo mucha lana. Oh, está mal a ustedes. No me digas. Ahí fue donde él. Ahí fue donde él. Ahí hay uno, ¿ves? ¿Ahí? Sí, ahí es donde están las cuatro cuevas. Es que hay uno escondido. Hola. Bienvenidos a Volvente. Ya está. Tengo más flechas. ¿A dónde estás? Nadie más. Hola. Aquí porque no hay nadie. Bueno. Se nos hizo tarde. Y aquí vamos a tener que dejar el episodio, ¿eh? Sí. Estoy encima de papá. Bueno, y yo me quedo pescando. Yo aquí vigilando. ¡Oh, no! Así es como acaba en el parque. Y yo duchándome. Un bañito, un bañito con los perros. Los perros al baño. Todos, todos, todos a bañarse. Eso debe bañarse. Me quitan la armadura. Hasta el próximo video. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.